Richard Wilkinson Jr. Sí, Richard Wilkinson Jr. es un personaje muy elegante, pero a mí me gusta vestirse, me gusta vestir nuestro. Ahorita está en esta casa, pero comiendo. Les voy a mostrar a Junior que está en la cocina. Ahorita la traigo. Soy el hijo de Teresita, del fondo de sitio. Otra cosa que también he oído mucho es que tú hablas más inglés que español. Good morning, peace and all good. My name is Rodrigo. ¡Wow! Por favor, cuéntame un poquito de este cuadro. Esta es la foto cuando Cintia no se sentía, cuando Cintia, que es esta, no se sentía muy bien porque escupió sangre en una fiesta. Pero es solo ketchup. Ok, era solo ketchup. Es parte de la actuación. Poncha, poncha, sí. Primer plano. ¿Qué lindo Soso? ¿A quién ha salido? ¿A la mamá o el papá de Soso? A mi mamá. A tu mamá. Por favor, la mamá que venga. Definitivamente es.